Sin duda, el personaje central y que se ha hecho de más fama a lo largo de toda la saga de Boruto explicada en el manga es Kashinkoji, quien aparentemente tiene muchos secretos que guardan detrás de su persona. El agente de Kara está planeando una invasión en contra de Konoha, y lo que es más impactante es que puede entrar y salir de la aldea a completa voluntad, sin ser detectado y sobre todo esquivando inclusive los escaneos del poderosísimo Clan Yamanaka. Kashinkoji no ha entrado una sola vez a Konoha, sino dos, y ha mantenido control para obtener la información más valiosa, pero ahora que busca recuperar a Kawaki tendría que enfrentarse a Naruto, por tanto, Koji debería tener un arma secreta o un as bajo la manga. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, Kashinkoji es sin duda el personaje que más relevancia ha tomado en el manga de Boruto como antagonista, no solamente por sus parecidos físicos con otros personajes y sus técnicas tan particulares, sino por el hecho de que Koji se ha demostrado que es un especialista en espionaje e infiltración. Koji parece tener un amplio conocimiento de toda la zona en la que él está asignado, es decir, en su primera aparición nos comentaba que en efecto él estaba a cargo de gran parte del País del Fuego, por ejemplo, el lugar donde estalló el dirigible que transportaba a Kawaki, y por tanto, eso involucra a la aldea de la hoja, con la que él dice tener un lazo bastante especial. Sus habilidades, como la invocación de sapos y el Rasengan, lo han puesto en la mira de varias personas que especulan sobre su posible origen, Pero Koji podría tener un as bajo la manga, algo que le permita enfrentarse a los ninjas más poderosos. Ya de entrada, Koji es un hombre extremadamente precavido e inteligente, jamás da un paso en falso y sobre todo, siempre espera a que la situación se coloque a su favor. Esto se comprueba cuando no se enfrentó al Equipo 7 y dejó que en su lugar fuesen ellos quienes tomaran partido en contra de Kawaki. Koji y Delta se dedicaron solamente a observar sin tener que gastar una sola gota de chakra, lo cual nos habla de que este personaje jamás da un paso en falso y siempre va varias ideas adelante que sus rivales. Como tratará de recuperar a Kawaki en un territorio enemigo y en la nación más poderosa que existe actualmente en el mundo shinobi, protegida por los dos grandes titanes, Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, Koji seguramente tiene todas las cartas debidamente arregladas para evitar perder ante estos dos. Sasuke es una carta un poco más impredecible, pero seguramente Koji sabe a la perfección que Naruto es el ninja cabeza hueca número uno y su inteligencia es una de las grandes recetas. Seguramente la primera carta que Koji va a jugar es utilizar a otros externos de la organización KARA. Ya lo vimos utilizar a Ao como uno de sus peones para que hiciera el trabajo sucio de recuperar a Kawaki y encima de todo eliminar cualquier rastro de personas que se hayan involucrado en el proyecto. En este caso, Koji ha tenido control por ejemplo sobre Katasuke-sensei, el científico que lidera la división de tecnología en la aldea de la hoja, por lo que no sería extraño que pueda recuperar el control de manera rápida. Además, Koji puede controlar a estos sujetos de manera remota, ya que cuando Ibi Kimorino analizó a Katasuke, se dio cuenta de que era manipulado desde el exterior, desde varios kilómetros, por lo tanto el control que Koji ejerce sobre estos sujetos es de manera bastante lejana. Si tiene a más de un agente y que seguramente sea así dentro de la aldea de la hoja, para Koji será bastante simple el hecho de moverse entre las filas de la aldea. Es más, es posible que haya sido el propio Katasuke quien se encargó de registrar el chakra de Koji para que éste pudiese entrar y salir con libertad. Fuera de eso, tanto Ao como el resto de los agentes que lucharon en la anterior guerra ninja parecen tenerle un gran respeto, y si nos vamos a términos generales, parece ser uno de los más temidos, ya que la expresión de Ao cuando éste vio que Koji estaba esperando y observando cómo es que éste era derrotado, fue una expresión de completo terror, de miedo absoluto, porque sabía exactamente lo que se venía y lo peligroso que es Kashin Koji. Este personaje demuestra no solamente no tener una sola gota de misericordia, ya que asesinó a uno de sus mismos compañeros, el venerable anciano, asimismo al propio Ao, y estaba a punto de asesinar a Boruto con su invocación del sapo de vapor, por lo que efectivamente a Koji no le importa nada ni nadie, tiene su propia agenda y sobre todo es extremadamente precavido. En este sentido, Kashin Koji demuestra habilidades bastante similares a las de Jiraiya, quien también era muy, muy cuidadoso a la hora de infiltrarse, aunque no le ha salido del todo bien la infiltración en la aldea de la lluvia. Como sea, con el coeficiente intelectual que tiene Koji, y las técnicas tan interesantes que éste maneja, seguramente valdrá de todos los hilos que pueda para seguir adentrándose en la invasión, pero si quiere verdaderamente recuperar a Kawaki, estamos poniendo demasiada carne en el asador, ya que se enfrentaría al ninja, más poderoso de todo el planeta, y un cuerpo a cuerpo contra Naruto o Tsumaki con las manos desnudas, es prácticamente un suicidio. Sin importar lo bueno que sea Koji, y lo inteligente que sea Koji, si directamente va y se enfrenta con el séptimo kokage de cara a cara, terminará eliminado y hecho absolutamente polvo. Es por eso que Kashin Koji debe tener una última técnica que le permita adelantarse, y sobre todo sacar una ventaja para recuperar el objetivo. Dicha técnica ya la hemos visto antes, y sobre todo es el paso lógico a seguir, si es que este villano quiere seguir con la congruencia que hasta la fecha lo hemos visto. El control de los sapos solamente puede derivar en un arte máxima, y se trata de nada más ni nada menos que el del modo sabio, o el zen modo. Seguramente, Kashin Koji, al ser un hombre tan inteligente, y sobre todo un hombre tan versado en el recorrido del mundo, no solamente ha hecho un pacto con los sapos, sino que además debe conocer perfectamente la manera de administrar la energía natural, ya que es un personaje que aparentemente, todo su arsenal de jutsus, están basados en los de la aldea de la hoja. El hecho de tener un contrato de sapos no te garantiza que vayas a dominar el modo sabio, eso es completamente cierto, así como tener un contrato con las serpientes no te garantiza dominar su modo sabio, pero sí es el inicio fundamental para que puedas tener este tipo de arte. En el caso de los sapos, estos resultan ser más benévolos, y acceden a enseñarte el modo sabio de una manera más tradicional. Las serpientes suelen ser más brutales al inyectar su chakra, pero con los sapos únicamente basta ganarse la confianza de uno de ellos que aprenda a manejar el senjutsu para que puedas empezar a entrenar más temprano que tarde. Kiraya nos demostró esto perfectamente, ya que él es un personaje que llegó por accidente al monte Myoboku, y sin pasar demasiado tiempo, fue capaz de ponerse a entrenar con dos de las ranas más antiguas y poderosas. Lo mismo sucede con Minato, y al final lo mismo sucedió con Naruto. No sería de extrañar que Kashin Koji haya entrenado con aquellos que dominan al sapo de vapor, o Gamaboida. Seguramente, si es que dentro del monte Myoboku, existen otros grupos de sapos que no están subyugados bajo el mandato de Gamabunta, estos pudieran enseñarle esta técnica a Koji. Sería no solamente el power-up perfecto para el personaje, sino además, lo podría poner en un rango de sorpresa en contra de Naruto, pues no se esperaría que absolutamente ningún personaje, aparte de él y Konohamaru, quienes son actualmente los que mantienen un pacto con los sapos, pudiese utilizar tales técnicas. Y aunque Koji directamente no podría ganarle a Naruto Uzumaki por pura fuerza física, si lo sorprende, esto le daría una gran ventaja. Momoshiki ya lo demostró, el hecho de que ponga en peligro a otras personas, y el hecho de tomarlo por sorpresa con técnicas cada vez más creativas, y sobre todo, cada vez más impresionantes, hacen que el Hokage pierda la cabeza, porque sencillamente no es un personaje que se siente a reflexionar, sino que es un personaje que actúa únicamente por los impulsos, y es allí donde Koji, si es que conoce el modo sabio, explotaría su gran debilidad. Pero dime tú qué opinas sobre este tema, ¿te gustaría que Kashin Koji sea un usuario de modo sabio? Sin duda alguna, haría al personaje extremadamente interesante, y sobre todo, poder ver cómo es que éste se manifiesta en sus ojos, ver si lo tiene perfecto, ver si lo tiene imperfecto, y cualquier otra variante que pueda surgir. Koji, sin duda, es un personaje misterioso, que en todo momento nos encanta hablar de él, tanto en el anime como en el manga, así que por favor déjame tus ideas, abajo en la caja que hay para los usuarios, por favor suscríbete al canal, activa la campana para que no te pierdas ni un solo video, déjame tu pulgar arriba, de esa manera la comunidad siempre sigue, sana y el crecimiento. ¡Sígueme en mis redes sociales! Facebook, Twitter e Instagram, ambos están disponibles, para que siempre puedas estar en contacto conmigo, y hacerme llegar tus sugerencias, quiero leerlas, así que mándamelas y sígueme, por favor checa los videos que te voy a dejar en las tarjetas del final, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hiraishin de Minato! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!